Vamos a encontrar los valores máximos y mínimos de esta función que está acá, que observa que es un polinomio de grado 3. Podríamos pensar que si quieres verlo gráficamente, allí al tener el eje X y el eje Y, nosotros vimos en polinomios que al ser de grado 3, probablemente tenga 3 raíces. Ahora, aquí al ser negativo, va a tener un comportamiento que podría ser el siguiente detalle, que al tenerlo de esa forma, tienes una raíz aquí en este punto, aquí tienes otra raíz y aquí tienes otra raíz. Ahora, al referirse acá con los valores máximos y mínimos, es encontrar exactamente cuáles serían esos valores de X, donde la función toca el valor, en este caso mínimo, que estaría aquí, que es el valor menor. Y en este caso sería el valor máximo, que sería el valor mayor. Ahora, para efectos técnicos, en lo que es el nombre de esos términos, sería el valor mínimo local y el valor máximo local. Para poder encontrar esos valores, vamos a hacer uso de la derivada. Es súper sencillo. Al final, lo que tienes que hacer es encontrar primero la derivada de la función. Observa que al derivar aquí este término, sería bajar este 3 aquí multiplicando y se mantiene el negativo que tiene enfrente y sería 3X al cuadrado. Recuerda que se le resta 1 al exponente, pero eso está dividido entre 3. Sería entonces aquí dividir entre 3. El siguiente término, al derivarlo, el 2 va a bajar multiplicando y nos quedaría allí 2X elevado a la 1 debido a que al exponente 2 se le resta 1. Pero el exponente 1 es innecesario y al final, el siguiente término, observa que quedaría solamente el 15 debido a que al tener la derivada de X, el 1 que tienes aquí va a bajar multiplicando al 15, pero te quedaría X elevado a la 0 porque a este 1 se le descuenta 1 y te daría, por lo tanto, este 0. Y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por ello, 15 por 1 es 15. Al final, la derivada de un número sabemos que es igual a 0, quiere decir que esta expresión que está aquí es la derivada de la primera función. Pero observa que aquí los 3 se pueden cancelar y te queda solamente menos X al cuadrado. Ahora bien, al tener ya la derivada de la función original, vamos a hacer el estudio de los signos de esta expresión, así como lo vimos en los temas de inequaciones, que para ello vamos a factorizar primero la derivada. Te invito a hacer lo siguiente, si sacas factor común, el negativo, observa que el X cuadrado te queda positivo, el 2X debe quedar negativo, mientras que el 15 también tiene que quedarte negativo. Al final, el menos por los 3 signos te queda la expresión de arriba. Ahora bien, vamos a factorizar este término de acá, que detalla que sería dos paréntesis multiplicándose aquí en este término. La X la colocas, en el siguiente término colocas la X, el primer signo va a ser el signo que acompaña a esta X de acá, que va a ser menos. Y el siguiente signo es la multiplicación de estos dos, menos por menos es más, y es el que va aquí. Al final aquí tendrías un más y al lado un menos. Buscas dos números que sumados te den 2 y multiplicados te den 15. Piensa más bien en el 15, que puede ser 5 por 3, y para que te dé menos 2, el 5 es el que tiene que ser negativo y el 3 positivo. Observa que menos 5 más 3 es menos 2, y menos 5 por 3 es 15. Aquí tienes entonces la factorización, y lo que vamos a hacer ahora es el cementerio, o lo que le llamamos el estudio de signos, de esta expresión que tenemos acá. Observa que los números que hacen 0, esa expresión, en este caso, el valor que pones aquí en la X, que hace que todo este término sea 0, es el 5 positivo. Si aquí tú pones un 5, 5 menos 5, observa que es igual a 0. Por lo tanto, uno de los valores de nuestro cementerio va a ser el 5, que es el que hace 0 este término. Ahora, ¿qué valor colocas aquí que haga que eso sea 0? Es el menos 3, y ese es el siguiente número que colocamos aquí en el cementerio. Bien, hacemos ahora el estudio de signos, y luego colocamos el menos X menos 5, aquí de primero, que sería, escribirlo de esta forma, luego viene el X más 3, y luego vamos a tener el resultado al final. Que, por cierto, observa que este menos que está aquí, me lo traje a este término. También se lo podías colocar sin problema a este término, pero se lo tenías que quitar a este. Al final, el orden de los factores no altera el producto. Lo otro que puedes hacer es multiplicar aquí distributivamente el negativo, y observa cómo en esta expresión te va a quedar menos X más 5. Al final, es lo mismo. Ahora, el número que hace 0 este término es este número de acá. El signo que tiene la X es negativo, y ese es el signo que colocas a la derecha, y por lo tanto a la izquierda es el signo contrario que es positivo. Ya terminamos con ese término, venimos con este. El número que lo hace 0 es el menos 3. El signo que tiene la X es positivo, ese es el signo que colocas a tu derecha, y a la izquierda es el signo contrario. Te invito a ver los temas, o los videos, mejor dicho, de inequaciones para que repases estos detalles. Al final, al multiplicar verticalmente, más por menos, allí nos daría menos, más por más nos daría más, y menos por más nos daría menos. Lo que nos está diciendo estos resultados que están aquí, es que al ser acá negativo, el intervalo de menos infinito hasta el menos 3, la función decrece. Es decir, la función va bajando. Observa que aquí nos está dando positivo, significa que de menos 3 hasta el 5, la función va creciendo por ser positivo. Y luego, desde el 5 hasta el infinito positivo, la función, por ser negativo, aquí podemos decir que va bajando. Ahora te digo lo siguiente, al ser, en este caso, un decrecimiento y vuelve a subir, te das cuenta que aquí hay un valor más pequeño, el valor mínimo. Ahora, aquí al subir y luego bajar, aquí tenemos un valor máximo. ¿Y quiénes son los valores máximos y mínimos? El menos 3 y el 5, que son los que hacen que la primera derivada sea igual a 0. En otras palabras, son los valores que hacen que esta expresión, que está acá, que la puedes ver aquí o acá, sean igual a 0. Por lo tanto, los valores máximos y mínimos de una función, son los números que hacen 0, es decir, que anulan la primera derivada. En este caso, el menos 3 va a ser un mínimo y el 5 va a ser un máximo. En conclusión, x igual 3 en la función original, se obtiene el valor mínimo. Y si x es 5 en la función original, se obtiene un valor máximo, y observa que lo obtuvimos con la primera derivada. Estos son los valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0. En otras palabras, son las raíces de este polinomio. De esa manera, tenemos al final el resultado de nuestro ejercicio.